Música Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta presentación de la que ya es realidad. Ya ha salido por fin en Amazon la guía mágica de Merlin para el 2024. Bueno, tengo que decir que me ha llevado mucho trabajo porque hacer un libro o una guía desde cero es muy difícil. Quiero decir que hay muchas plantillas en Word para hacer un calendario o para hacer una agenda. Pero, obviamente, esto no es una agenda típica, sino es una agenda, como ahora vais a ver, totalmente distinta. No quiero que te vayas porque ahora vamos a entrar a mi ordenador y vas a ver en primicia la agenda en formato virtual para que te hagas una idea cómo será cuando la tengas en formato físico. Bueno, como digo, me ha llevado mucho trabajo. No veo el momento de terminarlo porque al hacer desde una plantilla desde cero, pues tienes que tener mucha idea, estar muy avanzado en diseño gráfico porque, claro, lleva mucho texto, lleva mucho trabajo técnico. Pero después de horas y horas interminables delante del ordenador, por fin ya está aquí. Bueno, la agenda de Merlin no es una agenda al uso. No es para que apuntes tus teléfonos y tus citas. Para eso ya tienes tu agenda de trabajo. El nombre agenda es porque tienes que agendar cosas. Merlin me canalizó y me dijo que quería que yo hiciera esto y ahora entenderéis por qué. Todos los magos, todos los que practicamos magia y metafísica, tenemos el llamado libro del mago. Todos los magos apuntamos en ese libro, que lo solemos tener en nuestro altar, pues todos los rituales que hemos hecho, que vamos a hacer, o ideas o decretos que nos vienen y los apuntamos, etc. La agenda mágica de Merlin tiene como fin que el 2024 sea tu mejor año. La agenda de Merlin es para que puedas manifestar lo que realmente te mereces. Es decir, aunque como vas a ver ahora, tiene hojas, hojas normales con cada día del 2024, no es, como he dicho antes, para que apuntes teléfonos o citas. Para eso tienes, repito, tu agenda. La idea es que sigas todos los consejos de Merlin, porque la agenda tiene 450 páginas, lo cual ya te da idea que no es una agenda normal, porque las agendas normales tienen que tener 100 o 150 páginas como mucho. Tiene 450 páginas porque desde el minuto 1 Merlin te va a ir hablando y ayudando y te va a dar, te va a regalar cosas para que puedas manifestar lo que desees el 2024. Entre los regalos que te da, hay varias cosas que vas a ver interesantes en la agenda, pero entre los regalos que te da, vas a encontrar dos muy buenos. Uno, la máquina radiónica Hieronymus, que la creó el ingeniero Hierónimo, el apellido de ahora no me acuerdo, era un ingeniero, bueno, que trabajaba con circuitos electrónicos y fabricó la máquina que llevaba su nombre Hieronymus en un aparato electrónico. Y un día la desenchufó y vio que con el circuito funcionaba igual que sin él. Es decir, de ahí nace la máquina radiónica Hieronymus. Pero esta es virtual de papel, es decir, dentro de la agenda vas a encontrar la lámina de la máquina Hieronymus para imprimir y las instrucciones. ¿Para qué sirve la máquina Hieronymus? Bueno, pues tiene, verás que es como un circuito electrónico y tiene tres cajetines, el A, el B y el C. En cada uno de ellos, en las instrucciones, Merlin te explica, es para poner en cada uno una serie de cosas. Y luego tienes que activarla. La máquina Hieronymus es para que puedas conseguir que se cumpla el deseo que quieras o puedes hacer sanación a distancia de ti mismo o de cualquier persona, poniendo su foto o su nombre. A mí me ha gustado la máquina Hieronymus, regalársela y dársela, sobre todo a amigos míos o a gente que no cree en nada. Eso es una patraña. Bueno, pues pruébala y no tienes nada que perder. Y el segundo regalo importante de los varios que hay en la agenda es la placa Katie. La placa Katie fue recibida por un maestro espiritual en las islas de Pascua, dado que allí había muchos accidentes de aviones y demás por los campos electromagnéticos que hay en esa isla y recibió una canalización con unos símbolos o un lenguaje, digamos, extraterrestre. Lo cierto es que esa placa ha sido medida, ha sido testada y genera un campo electromagnético increíble. Tienes que imprimir la lámina Katie, no importa cómo la pongas, es importante que la pongas en horizontal, pero no importa si la pones a la izquierda o a la derecha, funciona igual. ¿Para qué sirve la lámina Katie? Pues para equilibrar y expulsar todo lo negativo, energías negativas, tanto de tu cuerpo, la puedes poner en tu cuerpo para sanar o se recomienda, además de ponerla en tu cuerpo, ponerla en varias partes de tu casa. Si no duermes bien, por ejemplo, debajo de la cama. Tener la lámina Katie en tu casa o en tu negocio va a ser una maravilla. Pero como decía mi abuela, mejor una imagen que mil palabras. Así que vamos directamente a entrar ya a la agenda virtual para que veas cómo será la agenda física. Vamos allá, vamos a entrar. Bueno, pues ya estamos aquí con la agenda virtual, que es tal cual como la vas a ver en físico, con un programa especial que tengo para ver mis libros en virtual. Bueno, esta es la primera página, aquí ves la presentación de la agenda mágica. Bien, en la primera hoja de la agenda, como suelen ver en casi todas, pues para hacer la clásica he puesto el mapa del mundo. Bueno, aquí vuestros datos personales y el nombre de una persona por si os pasa algo, también se suele poner, y el calendario 2024. Bueno, aquí Merlin os habla y te explica cómo activar esta agenda. Es decir, para que sea mágica de verdad, tienes que activar la agenda como Merlin te explica. Bien, para empezar el 2024, Merlin te enseña un ritual con, bueno, esto es un, vamos a decir, una técnica japonesa que es el Daruma, el Daruma, que es este muñequito. Aquí te explica Merlin cómo hacer tu Daruma para que se cumpla algo que tú desees que se cumpla en 2024, ¿vale? Es una técnica japonesa muy, muy poderosa. Bien, las cuatro estaciones. Bueno, aquí explica Merlin qué son las cuatro estaciones desde el punto de vista emocional y mágico, no desde el punto de vista meteorológico. La agenda empieza con cada estación. La estación de invierno, ya vais a ver qué la agenda tiene los días de la semana. La parte de abajo la he dejado un poquito de espacio en blanco por si quieres poner alguna anotación. Pero la idea es que empieces cada día a poner las metas o lo que te vas a comprometer a hacer para que se manifieste lo que tú desees, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Como ves, vienen todos los días de la semana, ¿vale? Es decir, esta sería la parte más normal de la agenda. Y dirás tú, bueno, pero si esto es una agenda normal. No. Para empezar, como has visto, Merlin te ha hablado en el principio. Vamos a ir casi al final. Vamos a darle a esta flechecita, si es que me ha dejado. Vamos a ir casi casi al final. Vamos a ir un poquito más adelante. ¿Dónde ya vienen los anexos? ¿Vale? Estamos ya en diciembre y ya se está acabando. Bien. 28. Vale. Bien. Ritual de fin del año 2024. Igual que en el principio venía un ritual para hacer para el fin de año, esto es un ritual para que hagas para el fin del 2024 y comienzo del 25. Bien. Ya empezamos con las cositas que vienen en la agenda. Frases para reflexionar. Merlin y yo hemos solucionado decenas de frases que en este año te pueden ayudar puntualmente, en cualquier momento que desees a reflexionar o te pueden ayudar a tomar una decisión. No son frases cortas, pero profundas. Son muchas frases, no sé cuántas, pero por lo menos 40, 50 o más. ¿Vale? ¿Veis que son muchas frases? Bien. Piedras y cuarzos para el mes de 2024. Aquí Merlin ha solucionado las piedras que él considera, piedras y cuarzos, que deben utilizarse en cada mes, ¿de acuerdo? Y cómo la va a reactivar a la piedra. Una carta del talón cada mes. Aquí ya he hecho con una especie de predicción y lo que haces es coger una carta de los arcanos para cada mes para que puedas utilizar la influencia de esa carta. Plantas mágicas para cada mes. Las plantas mágicas son poderosísimas y Merlin ha elegido las 12, una para cada mes, para que cada mes puedas coger la energía de esa planta y te ayude. Las fases de la luna. En magia son muy importantes las fases de la luna. Entonces aquí te explica Merlin qué es cada fase de la luna y cómo hacer rituales en cada fase de la luna, ¿vale? Horóscopo chino. Aquí viene cada signo del horóscopo chino. ¿Qué va a pasar a cada uno de ellos en 2024? ¿De acuerdo? Vienen todos los signos. Y aquí viene el gran regalo, la máquina Hierónimos. Aquí viene explicando qué es la máquina Hierónimos y cómo activarla. Y esta es la lámina que tienes que fotocopiar. ¿De acuerdo? Se aconseja en DIN A5, que es como dos folias juntos, y ponerla en una madera y en un plastificada. ¿De acuerdo? Y ahí vienen las instrucciones. Esta es la auténtica maravilla, el auténtico maravilloso regalo. La poderosa lámina Katie que os hablaba, aquí explica qué es la lámina y cómo actúa. Y aquí viene la lámina Katie para que la podáis imprimir, fotocopiar e imprimir, y también en un tamaño folio y ponerla en todas las partes de tu casa y en tu cuerpo para sanar. Bueno, y ya la agenda se acaba con algunas hojas en blanco donde veis que pone notas por si queréis poner anotaciones importantes de todo lo que estáis haciendo. Bueno, como veis, son más de 450 hojas de una agenda maravillosa, mágica, que además hay algo que no quiero que se os olvide, que esta agenda tiene la energía del propio Merlin. Está canalizado con Merlin y él, como dice en estas palabras, lo que quiere es que cargues, que actives la agenda, es decir, no puedes utilizarla sin activarla. Aquí te explica cómo activarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esta presentación virtual os haya gustado y os dé una idea de cómo es, porque así como la veis es como será físicamente. Lo único que las fotos son en blanco y negro, he pedido a Amazon Kindle que las ponga en blanco y negro porque así sale más barato. Si las pusiera en color no podría costar 15 dólares o 15 euros, costaría mucho más. Por eso están en blanco y negro, porque tampoco creo que sea muy importante el tema de las fotos en color, en blanco y negro, ¿no? Creo que lo importante aquí es el poder que va a tener esta agenda para aquel que la active. Pues espero y deseo que os haya gustado y que la magia de Merlin con esta agenda pueda ayudaros a manifestar lo que deseéis este 2024. Bueno, ahora que ya has visto un poquito cómo va a ser físicamente la agenda, que además tiene una portada muy bonita, que ahora os la voy a poner en color, la he intentado ajustar con Amazon al precio más bajo. Una agenda así, si buscáis, buscad, cuesta 25-30 euros. Yo la he puesto ajustada de precio casi prácticamente yo no gano nada por 15 euros, 15 dólares, que ya sabéis que dependiendo la moneda de tu país puede variar un poquito abajo o arriba. 15 euros es un precio maravilloso para una agenda de 450 páginas que tiene todo lo que habéis visto. Es una agenda maravillosa para poder manifestar lo que desees en el 2024. Dado las fechas que estamos, mi consejo, dado que esto es un regalo maravilloso para cualquier persona, mi consejo es que cojas varias agendas. No es por vender, es que se pueden agotar dado que Amazon en estas fechas hace tiradas. Yo voy a hacer una tirada de mil agendas, pero os digo, cuando saqué el libro secreto de Merlin, la tirada de mil se agotó en una semana o por ahí. Así que te recomiendo que pidas ya tu agenda y si puedes, pide varias para poder regalar a tus amigos y familiares para que ellos también manifiesten lo que deseen en el 2024. Amazon te la manda a casa, suele tardar, depende del país. Aquí en España son muy rápidos. Una vez que haces el pedido, si no hay fin de semana y festivo, suelen tardar 3-4 días. En otros países igual tardar 7 días, 10 días, dependiendo, ¿de acuerdo? Solo tenéis que entrar en Amazon, poner Alberto Lajas, Agenda Mágica de Merlin, y os sale ya el Amazon de vuestro país, ¿vale? Porque esto también quiero aclarar, que a veces doy yo el link, pero a veces me decís, es que no puedo comprarlo. Es porque os he dado el link de España, porque hay Amazon S España, Amazon MX México, etc. Es decir, es mejor que entres en el Amazon de tu país, como digo, y en el buscador pones Alberto Lajas, guión, la agenda o agenda de Merlin, Agenda Mágica de Merlin de 2024, ¿vale? Y es muy fácil hacer el pedido, podéis pagar con tarjeta y creo que con otras fórmulas de pago. Pues espero y deseo que este regalo que Merlin y yo os hacemos, que he hecho con tanto amor, os pueda, como digo, ayudar a manifestar todos los deseos que como hijo de Dios te mereces. Porque ser próspero es un derecho. Pero si no eres próspero es porque algo estás haciendo para bloquear el poder de la manifestación. Espero y deseo que este regalo os haya gustado. Gracias y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Gracias. Gracias.